Amela, hay preocupación por lo que está sucediendo ahora en Santa Cruz. Claro que sí, Daniel. Vamos a saludar con estas imágenes porque Gary Prado Araúz y el señor Marco Monasterio, secretario de Cámara de Acta de la Corte, están con arresto domiciliario y arraigo. Arresto domiciliario y arraigo es lo que después de la audiencia cautelar se ha determinado para ambas personas. Pero lo más importante de todo, han declarado reserva de sus declaraciones y con esa reserva de declaraciones supuestamente habrían salido nuevos nombres, nuevas citaciones. Las conocerá usted aquí a lo largo de este noticiero. Repetimos, Prado y Monasterio con arraigo y detención domiciliaria. Ahora vamos a revisar el preciso momento cuando Gary Prado Araúz estaba saliendo de la audiencia cautelar. No, 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 no. ¿Qué mensaje le das a Santa Cruz? Que vamos a seguir luchando. Con esta decisión de la jueza, Gary. No, 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 no. Amigos, amigos, estén contigo. ¿Cómo te vas a ir con la audiencia cautelar? No, pues, ahorita se van a ir. Ya, ya, entra, entra, ahorita vamos a ir. Entra, entra, vamos a revisar ahorita. Entra, entra, vamos a revisar ahorita. Entra, 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 vamos a revisar ahorita. ¿Cómo pueden robar mi billetera? Son Cali, son Cali. Me acaban de robar mi billetera acá. Gary. Hola. ¿Qué le sacaron, don Gary? Mi documento, mi plata. Yo vengo a buscar. Señora, vengo a usted. ¿Cómo voy a buscar mi documento? Ya lo veían ustedes, salían de la sala de audiencias y se aprestaban a abandonar precisamente estas oficinas cuando escuchábamos a Gary Prado decir, un ratito, no podemos bajar, me robaron la bilatera. Sin duda un traspié en lo legal, porque allí tenía Gary Prado sus documentos, se está mandando a pedir los mismos a Santa Cruz para poder iniciar los trámites para el arresto domiciliario que se va a cumplir acá en la capital cruceña, de acuerdo a la determinación de la jueza en La Paz. Estamos con Israel Gutiérrez. Israel, muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado, por favor, en el final de esta audiencia? ¿En qué circunstancias vemos se arma ahí un grupo de gente que lo rodea a Gary Prado y le sacan la billetera? Cuéntenos, por favor, Israel. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, amigos de Notificio? Bueno, efectivamente, nos encontramos justamente saliendo de la audiencia de la juez cuarto de instrucción de lo penal cuando se terminaba la detención domiciliaria de ambas personas. Al salir, como usted lo decía, Gary Prado gritó, no podemos ir porque me robaron la billetera. En ese instante se vio justamente bastante gente del movimiento nacionalista revolucionario que se hacían presentes en el lugar aparte de los periodistas, porque como usted sabe, el horario ya no era para que otras personas estuvieran en el lugar en otras audiencias. Esa sí que era la única audiencia en el piso 4 del juzgado, cuando justamente la policía hizo ya la requisa, tanto personas como periodistas, camarógrafos que estuvieran detrás de Gary Prado. En ese instante no pudieron encontrar nada y hasta el momento, bueno, no encontraron la billetera. Lo que él decía era mis documentos y mi dinero. No se encontró absolutamente nada, Cecilia. Bueno, ¿él le pudo comentar cuánto tenía de dinero o qué es lo que sigue de aquí para adelante? Digo, tomando en cuenta que mientras no tenga Israel los documentos, el señor Prado en la ciudad de La Paz no podrá tramitar su traslado a Santa Cruz. Efectivamente, efectivamente, no va a poder tramitar su traslado a Santa Cruz, ya que no encontraron nada. La policía dijo, lo único, el interés de la policía era trasladarlo a la carceleta del juzgado, porque había bastante gente en el lugar. Le prohibieron hablar con los medios de comunicación, en realidad ellos al salir no recibieron absolutamente nada, ningún mensaje, ni no respondieron ninguna pregunta. Les interesaba meterlos al ascensor. Es así que el capitán lo que dijo fue, ingresen al ascensor y vamos a hacer la requisa a las personas aquí. Y se lo llevaron a Gary Prado, junto al señor Monasterio, a la carceleta del juzgado. Ya cuando hicieron la requisa, nosotros estuvimos en el lugar, las imágenes, y no encontraron absolutamente nada las personas que hicieron la requisa, Cecilia. Bueno, al parecer él siente que alguien le saca la billetera que tenía consigo, porque estaba a punto de subir al ascensor cuando él comienza a gritar que le robaron la billetera. Debe haber sido en ese momento cuando toda la gente se abalanzó. Hablamos de gente que ha ido a seguirlo, gente del MNR, como usted nos decía, y no debe haber faltado algún curioso, ¿no?, por ahí. ¡Gracias, amigo! ¡El partido está contigo! ¡Gracias, amigo! ¡El partido está contigo! ¿Cómo sepike? ¡Ahorita! ¡Se van a ir! Ya, ya, entra, vamos a revisar ahorita. Entra, entra, vamos a revisar ahorita. ¿Cómo pueden robar mi billetera? Me acaban de robar mi billetera acá. Hola. ¿Qué le sacaron, don Gary? Mis documentos, mi plata